Los desiertos son lo más parecido que podemos encontrar a un entorno extraterrestre aquí en la Tierra. Muchos de ellos todavía no se exploraron por completo, lo que los convierte en un gran objetivo para localizar lo extraño y lo inusual. En sus hostiles territorios han existido civilizaciones que se las arreglaron para sobrevivir, e incluso varios estaban bajo el agua y eran el hábitat de enormes criaturas. Ahora las arenas resguardan esos grandes secretos, en este video te mostraré los hallazgos más sorprendentes en medio del desierto. Los pilotos militares saben muy bien que sus vidas penden de un hilo cuando están en combate. En 1942, parte de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en el norte de África. El sargento británico Dennis Köppen volaba un P-40 Kitty Hawk, con el fin de someter al aparato a reparaciones y mantenimiento, pero misteriosamente nunca llegó a su destino. Ahora esa misma aeronave reapareció después de más de 70 años en el desierto del Sahara. El descubrimiento fue realizado por un trabajador perteneciente a una compañía petrolera polaca. El vehículo estaba prácticamente en perfecto estado, a 320 kilómetros de la población más cercana. Es una verdadera cápsula del tiempo, ya que hasta su hallazgo nadie lo había tocado. Tras examinar los restos, se dedujo que Köppen sobrevivió al impacto, aunque luego fallecería en un intento inútil por salir del desierto. En la zona cercana no se encontraron huesos ni nada que sirva como evidencia. El Museo de la Real Fuerza Aérea Británica de Londres tuvo conocimiento de lo sucedido e hizo planes para recuperar el avión y ponerlo en exhibición. Sin dudas, nunca imaginaron toparse con este P-40 perdido en medio del desierto africano. Un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Chile logró desenterrar un cementerio con múltiples huesos preservados de dinosaurios que vagaron por el desierto de Atacama hace más de 100 millones de años. Actualmente este es uno de los sitios más áridos de la Tierra y una verdadera pesadilla inhóspita. Sin embargo, en el pasado estaba en el fondo del Océano Pacífico, y por esa razón los científicos se toparon con restos de varios reptiles marinos. Entre todos ellos se destaca el pliosaurio, un monstruo depredador con una mordida más poderosa que el famoso tiranosaurio rex. Por ahora el hallazgo consiste en fragmentos de mandíbula y extremidades, pero los expertos siguen en la zona con la idea de conseguir un cuerpo completo. También afirman que el desierto de Atacama es un semillero de fósiles con miles o tal vez incluso millones de animales escondidos en las profundidades de la superficie. Gracias a ellos se podrá reconstruir un mapa sobre cómo era la vida en Sudamérica durante el periodo Cretácico. En la costa sur de Namibia se ubica uno de los lugares abandonados que guardan un escenario surrealista, con dunas de desierto entrando hasta los últimos rincones de las habitaciones reclamando su territorio. Puede decirse que Coleman's Cup no es un poblado convencional, sino más bien las instalaciones de una antigua explotación minera alemana que lleva sin funcionar desde el siglo 20. En 1908, durante la construcción de una vía de tren que pasaría precisamente al lado de la región, uno de los trabajadores que cavaba encontró una piedra de cristal brillante. La noticia del hallazgo de diamantes corrió como pólvora y pronto los buscadores de tesoros acudieron a la zona. Para 1912 había surgido una ciudad que producía un millón de quilates al año. Coleman's Cup se transformó en un oasis de riqueza en medio de la nada. Luego la minería agresiva del gobierno alemán agotó los recursos en la década de 1930. Entonces los habitantes se fueron, dejando atrás sus hogares y posesiones, ahora dominadas por la arena. En un desierto en el oeste de China se descubrieron cuerpos antiguos. Sus ojos profundos, labios finos y cabellos claros asombran a los arqueólogos porque parecen de Europa. El hallazgo de las momias de Tarim desafía la historia tal y como la conocemos, ya que no se sabe de dónde proceden ni qué destino las llevó a desvanecerse en el aire desértico. Los cuerpos, que se cuentan por cientos, fueron datados en una antigüedad que abarca desde los 1800 hasta los 4000 años. La poca humedad del entorno los mantuvo tan bien conservados que sus rasgos faciales son visibles a pesar del paso del tiempo. Su estudio ha permitido saber que pastoreaban ganado y cultivaban trigo, cebada y mijo. Ahora un equipo internacional de investigación analizó el genoma de 13 momias de la cuenca del Tarim, pudiendo confirmar que no son inmigrantes indoeuropeos que bajaron de las estepas, sino descendientes directos de poblaciones locales que habitaban la región desde la última edad de hielo. De todas maneras, todavía quedan secretos por revelar. Cada temporada alrededor de 5000 turistas visitan el Monumento Nacional White Sands de Nuevo México para caminar y disfrutar de las dunas y yeso. Además de los viajeros, pocos animales en la región son mucho mayores que un coyote o un lince rojo. Pero en el pasado las cosas eran demasiado diferentes. Hace 11.000 años, en una época llamada Pleistoceno, mamuts y mastodontes vagaron por la playa, al igual que los dientes de sable, y los enormes perezosos de 3.500 kilogramos de peso. Allá donde iban estas criaturas, los humanos las seguían. Todo esto lo sabemos porque recientemente los científicos encontraron huellas de personas dentro de las marcas más salvajes. Los antiguos caminantes hacían impresiones en depósitos de sedimentos de barro, luego cubiertos por capas de arena que poco a poco convirtieron todo en un museo desértico. Es la combinación de huellas de perezosos y de niños lo que es tan intrigante en este caso, pues muestra que nuestro comportamiento no ha cambiado mucho en miles de años. Arizona es por bastante uno de los mejores estados norteamericanos para encontrar cosas enigmáticas en el desierto. El Parque Nacional del Bosque Petrificado alberga un hallazgo tan interesante como misterioso. Se llama Newspaper Rock y es el hogar de un grupo de antiguos petroglifos dejados por los nativos hace más de 2.000 años. Con más de 650 dibujos individuales, los investigadores suponen que la alta concentración indica que debe haber sido un espacio de gran valor para aquellas personas, aunque no saben por qué. Los petroglifos de Newspaper Rock no se crearon todos a la vez. Los más antiguos tienen dos milenios, pero los más recientes tienen solo 250 años. Eso significa que fueron dejados atrás por varias generaciones que viajaron allí por razones desconocidas. Además, hay retratos de figuras extrañas que casi parecen extraterrestres, símbolos religiosos y hasta seres divinos. Sin duda, podemos asumir que esta solo es la punta de un iceberg y que hay muchos más paneles similares que nadie conoce. El Sahara es el desierto caliente más grande del planeta. Los páramos de la Antártida y el Ártico son técnicamente mayores, pero se califican como fríos. Otra diferencia básica es que, aunque este sitio es una pesadilla brutal, ha habido una población desde que existe la civilización tal y como la conocemos. Uno de los grupos más antiguos que llaman hogar al Sahara son los Tauré. Habitan en el medio del desierto y han estado allí durante milenios. Obtienen su nombre de la ciudad Targa, que se ubica en la sofocante región del sur de Libia. No es exactamente claro cuándo comenzaron a vivir tan aislados, ya que nuestros registros históricos solo se remontan hasta cierto punto. En el siglo V a.C., el historiador griego Heródodo habló sobre una tribu llamada Garamantes. Estos desarrollaron complejos sistemas de irrigación y dieron origen a múltiples leyendas y fantasías sobre lo que los llevó a la repentina desaparición. Incluso, existe la posibilidad de que sean los ancestros de los Tauré modernos. Después de ver los hallazgos más sorprendentes en medio del desierto, dime, ¿qué más crees que se oculta bajo la arena? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. ¡Gracias!